Para los dos, ya. Entonces, vamos a comenzar. Esta primavera quiere estrenar el tiempo sobre tu boca, pues en destello del amor se va mi prisa y la nostalgia expira cuando el reloj no quiere saber de su existencia. Dejamos el balcón para entonar un vuelo de romance que pierde tu inocencia cuando la noche blanca reclina su esplendor sobre los cuerpos.